¿Cuotas a los elementos del centro de vida? Nos hemos puesto en investigación, efectivamente nos conocimos por el portal. Ese audio estamos poniendo en investigación desde la autenticidad del mismo, del audio, como la actuación, la probable actuación del elemento, pues para tomar cartas en el asunto. ¿El elemento sigue ahorita en activo o...? Sí, por el momento todavía está... En lo que se da la investigación. Por supuesto. ¿Tienen entonces los agentes o no una cuota de...? Los elementos de policía bien tienen la obligación ni más ni menos que cumplir con las obligaciones inherentes a su función. Eso es lo que tienen que hacer.